Te gusta el Wistel Avel, sabemos que fuma fames, impregnado en Barón Dandy, te vas a ver si piñas a ti, me ha quedado. ¡Cuánto grapuleo veo, cuánto grapuleo veo, cuánto grapuleo veo, cuánto grapuleo veo, cuánto grapuleo veo! Este levantamiento de cejas te va a delatar, esta corbata granate, hijo mío, qué mal te sienta. Ese pedo es dominao y pa' colmo tu rayalao, no se puede ser mancateto y no eres nada discreto. ¿Dónde vas a droneante? ¿Alguien quieres engañar? Nadie te ha mirado y tampoco te va a mirar. ¡Cuánto grapuleo veo, cuánto 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 grapuleo veo. Queridas oyentas y oyentos de BLV Radio, ¿qué tal? Bienvenidos a La Sola con Nuria en esta semana pre-8M, esta semana que hemos tenido los Goya, esta semana que hemos tenido un montón de cosas y más que vamos a tener. Nos hemos quedado aquí con vosotros para contaros cómo cada semana la actualidad más rabiosa, más crítica y más importante de todo lo que pasa y de aquello que casi casi no se comenta, pero aquí lo vamos a comentar. Así que sin más preámbulos empezamos, esto es de BLV Radio, esto es de La Sola con Nuria y yo soy Nuria y empezamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues esta semana en La Sola con Nuria, como no podía ser de otra manera, previos al 8M, nosotros nos hemos ido a ver qué pasa en el 8M por ahí, porque el 8M de este año que está siendo tan polémico y tan peculiar es mucho más que la polémica y los enfrentamientos y las manifestaciones, las delegaciones de gobierno y los permisos y demás. El 8M, como cada año y como siempre, son las mujeres de los barrios, de los pueblos y de las ciudades. Y este año nos vamos a ir a ver qué hay en Valencia, concretamente en el barrio de Nanzaret. Y nos hemos ido a ver porque nos ha llamado la atención una exposición sobre las donas del barrio del barrio de Nanzaret de Valencia. Y entonces nos hemos ido a hablar con dos de sus representantes de la Asociación de Leins y Zavadinas del barrio de Nanzaret de Valencia, que están aquí con nosotras, que son Maite Biosca y Francis Bonita. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por estar en La Sola con Nuria. Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, contarme, ¿qué va a haber en esa exposición de Donas Dabardi, que es de Laura Incursiva? Que ella tenía que estar aquí con nosotras hoy, pero no ha podido, pero ¿cómo se os ocurre? O sea, ¿qué se va a poder ver en esa exposición y dónde se va a poder ver la exposición? Hola, pues mira, esto es un proyecto que comienza este año con una propuesta de Laura Incursiva, porque queríamos visibilizar en positivo el tema de la mujer. Es decir, las cruces y las conquistas hay que asombrar de forma amable, sonriente y caminar hacia adelante. Entonces, con esta exposición nos invita a adentrarnos en la vida de las mujeres del vacío, mujeres diversas, distintas, desde su diversidad, desde la amabilidad y en el transcurrir diario de la vida de las distintas mujeres. Nos hubiera gustado pillarlas en momentos más personales dentro de casa, pero bueno, el tema de la pandemia nos ha obligado a recortar un poquito, ¿vale? Esta exposición la podréis ver desde el día 5, que se inauguró, de marzo, hasta el día 5 de abril, en horario de la Biblioteca Municipal del Vacio, de 9 a 2 y de 5 a 8. No se puede, no pudimos hacer inauguración por el tema del COVID y se va entrando, pues bueno, pues 5 en 5 para tener las medidas del COVID no saltar. ¿Para qué se puede hacer a pesar del COVID? Se puede hacer, es más, tenemos previsto, esta exposición llevará a tres vacíos más cuando hace lo de Nazaret. O sea, de aquí íbamos a Abrazo del Carmen y también vamos a ir a Abri Maclet. ¿Y qué especialidades más? Dime, dime, sí, perdón. No, esta exposición también va unida con todo este trabajo que vamos haciendo. Se ha pasado unas encuestas, se le han hecho las preguntas a las propias mujeres. ¿Qué le preguntarías tú a la mujer de tu barrio? Eso también lo debería saber. Y eso nos va a servir para, bueno, conocernos un poco más y hacer la planificación de bases, de chazas, para seguir caminando siempre en positivo hacia adelante, para transformar hacia un mundo mejor. Y además con arte, con alegría, la verdad, la exposición tiene una calidad impresionante. Las mujeres sonrientes, o sea, la verdad, ¿eh? Y hay un pequeño vídeo también. Oye, yo quería preguntaros, esto que habéis dicho es muy interesante, de preguntarle a las propias mujeres qué quieren hacer, ¿no? Porque a veces parece que los grandes debates del feminismo, ¿no? Esos grandes debates teóricos y que están en todos los medios de comunicación y tal, están como muy alejados del feminismo del día a día, que es el que vosotras está llevando a cabo, que es al final, al fin y al cabo, el de las mujeres reales, de los problemas de cada día, ¿no? Entonces, ¿cómo se practica el feminismo así en los barrios, sin presupuesto? Porque yo presupongo que como todas las asociaciones feministas y las asociaciones de vecinos, hay un presupuesto súper limitado y encima en esta época de pandemia que nos ha tocado vivir. Mira, si de algo sabemos el movimiento vecinal y el movimiento vecinal de mujeres es de trabajar codo con codo, de sumar esfuerzos para multiplicar resultados y sacar de donde no hay, lo típico, como siempre, de las mujeres, ¿vale? Es decir, nosotras, el feminismo si algo aporta es que siempre es buscar lo que nos une y alzarlo y no buscar lo que nos divide. Porque desde lo que somos, mujeres, mujeres que cuidamos, mujeres que estudiamos, mujeres que lucemos, es decir, podemos, somos las que estamos construyendo junto con la otra mitad de la población, que son los hombres, este mundo. Pero tenemos que, como decía un lema de una de las pancatas que han hecho las chicas más jóvenes, que nos gusta mucho, ponían, los hombres, a ver, que te lo voy a recordar bien que lo teníamos aquí apuntado. Démelo, démelo. ¿Cuál era, gente? Hombres, sus derechos y nada más. Mujeres, sus derechos y nada menos. Vale, pues esto es tan sencillo, la igualdad. La tenemos que seguir conquistando porque nuestras mujeres, antes que nosotros, han, bueno, han peleado para lograr que hoy estemos aquí. Y creo que esto es lo que aporta el movimiento feminista, sobre todo el territorio. El día a día, la vida cotidiana y desde el hacer, no desde la pura ideología. Y aprender, aprender unas de otras, también dentro de la diversidad, hay muchos, muchos tipos de mujeres de otros países y tal. Entonces, las preguntas que han surgido, pues la verdad es que son muy enriquecedoras porque, bueno, pues las preguntas que nos han planteado. Por ejemplo, alguna que tú te acuerdes ahora, sí, que digas, mira, esta me ha llegado a mí al corazón. Por ejemplo, a gente que plantea, realmente las mujeres estamos en desigualdad, ¿vale? Pero si además eres gitana, ¿vale? Es decir, si además tienes tu sexualidad, tu sexualidad no es lo normal, que está estereotipado, ¿qué está pasando? ¿Te sientes protegida en tu barrio? ¿O crees que tu barrio es especialmente machista? ¿O realmente tienes posibilidad de su vivir? Y además encima eres inmigrante, ¿tienes las mismas dificultades o tienes más? Estas son las preguntas que han ido saliendo. Claro, planteamientos, bueno, que muchas veces a lo mejor desde nuestra posición, pues aquí bien asentadas en nuestra casa, en nuestra familia, todo más o menos organizado, pues a lo mejor ni te plantea. Que a lo mejor viene una mujer que es inmigrante y te muere en los cimientos. Supongo que la migración es un tema que al barrio de Nazaret le ha afectado bastante, por lo que me estáis diciendo. Entonces, el barrio ha cambiado completamente. Nos hemos organizado muy bien, es una asociación, casi se concretó durante la pandemia, organizamos y se estuvo atendiendo, haciendo comida para 30 personas. Pero siempre con un criterio, con un criterio creo que tiene nuestra asociación, que es decir, echarnos una mano, pero además exigir los derechos. Entonces, la Administración debe de responder. Nosotros tenemos que empujar para que esa respuesta llegue. Y en esta línea, por ejemplo, este año, una de las propuestas que está haciendo el movimiento feminista es la denuncia con el tema del padrón. O sea, resulta que la gente inmigrante está teniendo un problema muy grande. No pueden padronar. Si no te empadronas, luego no tienes para poder hacer el arraigo. Es decir, son situaciones que el otro problema es de la gente con más necesidad. No están llegando las ayudas con la agilidad que tendrían que llegar. Pues eso también nos afecta, porque si algo somos o tenemos más sensibilidad a las mujeres, es en el tema de los cuidados. Tenemos que ir a una sociedad donde esté por encima las personas y los cuidados que lo demás. ¿Y qué tipo? Me habéis hablado de que el día 4 hicisteis unas pancartas que vais a dejar ahí y que había gente joven haciendo. ¿Qué lemas se han puesto en esas pancartas? ¿Qué es lo que la gente ha querido exteriorizar este 8M tan raro del 2021 con lo que llevamos su frío ya el año pasado? Y con lo que llevamos su frío, sobre todo las mujeres este año que ha pasado en el tema de la precariedad laboral, vestidos, desahucios, hambre, colas del hambre. ¿Qué es lo que dice la gente? Sí, pues en eso también pedimos que la gente aportara ideas. Y entonces, entre todas las mujeres que nos reunimos el día 4, eso sí, respetando las medidas, la seguridad, todo lo que había que respetar, con Pascanillas y con todo, y en el campo, pues decidimos poner. Mira, te cuento. En una ponía, no me siento culpable por mucho que insistas. En otra, hombres, sus derechos y nada más. Mujeres, sus derechos y nada menos. La igualdad en la diversidad. Después había otra que ponía, no estamos todas, faltan las asesinadas. Y bueno, y esas pangartas, pues el día 8 nos reuniremos en la plaza de aquí de Nazaret. Y bueno, pues las mostraremos y estaremos un poquito ahí en la plaza, bueno, lo que podamos. Y por la mañana pintaremos el muro, un muro que queda a la pared de un colegio y que pintamos todos los años. Y que también hemos puesto una frase muy bonita, que es que ni las mujeres ni los pueblos son terrenos de conquista. Claro, vamos a poner diferentes idiomas, puesto que tenemos mujeres que son magrelís, tenemos mujeres patistanís, hay mujeres africanas. Entonces vamos a ponerlo, hay italianas, hay francesas, hay neozelandesas. Es decir, en Nazaret tenemos la gran riqueza de tener un vacío muy diverso y multicultural. De hecho, eso es el mayor orgullo que tenemos. Claro, es una riqueza, claro que sí. Mucho, mucho. De hecho, en las encuestas hay gente que ya se ha ofrecido también. Mira, yo puedo hacer un curso de cocina, de tal. Otra, yo me puedo ofrecer, es decir, que bueno, la verdad es que lo de la exposición ha sido como un disparo ahí, y que a pesar de la pandemia, pues es decir, hemos podido visibilizar, hacer visible el 8 de marzo. Y pensamos que esto es importante, que no podemos perder el espíritu internacional del 8 de marzo y local. Es decir, nosotros decimos siempre piensa global y actúa local. Ahora, una pregunta. Si vosotras mañana nos dijeran, mira, han elegido al movimiento feminista las mujeres de la asociación de vecinas y vecinos del barrio de Nazaret, para ir a hacer una petición al Ministerio de Igualdad de lo primero que tendría que arreglar en cuestión de las mujeres de este país. Vosotras, que desde el barrio, desde el activismo diario de calle, ¿qué creéis vosotras que es lo primero o lo más urgente o lo más sangrante que tendría que arreglar en referencia a lo que afecta directamente a las mujeres? Pues mira, el trabajo es la igualdad salarial. Claro, la igualdad salarial. Las posibilidades reales de que puedan realmente estudiar y que no tengan que dejar de estudiar por situación de su cultura o su economía. Y el tema realmente de la vivienda y la independencia. Y luego, por supuesto, el tema del marcaso y de la violencia, es decir, machista, que lo que no podemos permitir es que siga la gente muriendo como está muriendo. Y en esta pandemia, es decir, lo duro, como decía mi compañera, nosotros estamos bien, por suerte tenemos la casa, tenemos gente que nos acoge alrededor, pero, ¿cuántas mujeres en esta mañana están viviendo con su mal cargador? O sea, esto es un plan marcaso, esto realmente, y esto exige educación, educación para nosotras y educación para ellos. Yo les digo a los hombres del barrio, os tenéis que reunir y tenéis que hacer un colectivo de hombres porque necesitáis expresar a los demás que también sois tan hombres y no estáis haciendo lo que hacen otros. Bueno, Marina y Francis, aparte de esto que hemos comentado del tema del mundo y tal, ¿qué más actividades tenéis previstas? Porque yo sé que tenéis actividades previstas hasta el día 10, en el barrio de Nazaret. Bueno, tenemos también previstas el día 25 un cuento, que lo hace una vecina también, que es artista. Aquí es que tenemos mucho arte en este barrio. Yo lo veo, hija mía, cualquiera le dan ganas de mudarse al barrio de Nazaret de Valencia, como oyéndose, desde luego que está muy bienvenida. Aquí hacemos excursiones, y eso que, bueno, ahora no podemos, ¿no? Pero, ¿qué es decirte?, que somos un barrio muy dinámico. Me queda claro que es un barrio con mucha arte y con mucha alegría, porque nada más que he escuchado ya se nota. Sí, es que, mira, para poder vivir y transformar, tienes que estar feliz y querer transformar. Porque la vida, si tú quieres además compartirla con nosotros, o estás bien, o si no estás atrás, ¿no? Pues mira, el día 25 de marzo es la presentación del cuento que hace Marina Blanco, que son los zapatos de Juanilla. ¿Y de qué va el cuento? Es un cuento, es un cuento, ¿vale? Y con esto sería el final de los actos del 8 de marzo. Pero luego continuamos, porque lo bueno también de esto, en esta comisión, nosotros estamos en la asociación de Bein, Sibein, Este Nazaret. Está el Centro Juvenil, está la IPA del Barrio y Mujeres Sueltas. Nosotros, como te he dicho antes, pensamos que lo importante es sumar para poder multiplicar. Todas hacemos falta, todas las entidades, todas las agentes, todas las aportaciones. La diversidad no la creemos, la diversidad es una sucesa. Pues claro que sí. Bueno, pues yo con este buen rollo me quedo, ¿eh? Yo con este buen rollo quiero celebrar este 8M, con este buen rollo deseo el mejor 8 de marzo y el mejor año que todos los días es un 8 de marzo. Y encantada de habernos conocido. Y aviso a todo el mundo que esté en Valencia, cerca del Barrio Nazaret, que se acerque a ver las ediciones de Donas de Barri. Y a todas las actividades que sí. Que luego también colgaremos vuestro cartel, que me lo habéis pasado. Y que tengáis mucho éxito, que tengáis mucha suerte en vuestro trabajo. Y aquí tenéis vuestra casa en DLV para anunciar y para hablar de lo que vosotras queráis, cuando queráis vosotras. Pues muchas gracias. Muchas gracias y si venís por aquí, pues serás bienvenida. Que presentaremos la exposición y bueno, estarás invitada a lo que quieras. Puedes estar segura de que en cuanto me dejen voy, eso seguro. Vale, además me han hablado de ti maravillas. O sea que... Uy, bueno, eso ya luego tú lo jugas tú misma. Bueno, compañeras, chicas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y volvió el sabor con Mister Cumbia. Con la cumbia del coronavirus. Todo el mundo está espantado por una enfermedad. Se llama el coronavirus y es una alarma mundial. Se dice que nació en China, varios muertos hay por allá. Hay que ponernos atentos, nos tenemos que cuidar. Para ponernos las pilas, pa' eso dice esta canción. No todo en la vida es meme, como la cumbia del avión. Lo mejor es prevenirnos unos datos de joyón. Todos debemos cuidarnos, pongan mucha atención. Coronavirus, coronavirus. Lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus. Pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus. No se toquen la cara, evítenlo, amigos. Coronavirus, coronavirus. Usen desinfectante, ese es muy efectivo. Repasemos una vez más, como cada semana, las cifras del COVID en el mundo y en España. A día de hoy tenemos 115,3 millones de casos confirmados de COVID en el mundo, de los cuales 3,1 millones están en España. Casos en el día de ayer se confirmaron 445,058 casos, de los cuales 6,654 son en España. Recuperados aproximadamente hay 72 millones, pero como cada semana digo, no os voy a ir mucho de este dato, porque ya hay gente que no nos cuenta, como por ejemplo en España. Y los fallecimientos que llevamos en el COVID son de 2,580,050 fallecidos en el mundo, de los cuales 71,138 son en España. Mira, ¿qué es lo que nos interesa ahora mismo básicamente los datos? Bueno, voy a retrataros un poco para que veáis que vamos un poco a la baja, pero que no vamos a la baja en todo. Por ejemplo, en referencia a los datos de ayer, nuevos casos de COVID hemos tenido en los últimos siete días, hemos tenido 39,323 en España, lo que supone un 29% menos que los siete días anteriores. Muy bien. Hospitalizadas tenemos a 9,896 personas en los últimos siete días, lo cual supone un 18,9%. Menos que en los últimos siete días. Pero repunta los ingresos en la UCI, que hay 2.571 personas en la UCI, lo que supone un 14,9%. Ah, no, perdón, en la UCI no remonta, baja. Porque remontan son los fallecidos, perdón. En la UCI bajan un 15% los ingresados, ya que hay 2.571, que es un 15% menos que hace siete días. Pero hay 2.074 fallecidos, lo que supone un 1,6% más de fallecidos que hace siete días. Sin embargo, ahora lo que nos ocupa y lo que nos preocupa es la vacunación. Porque sin vacunas no vamos a ningún sitio. Y la verdad es que la vacunación está yendo lentano, lentisísima. Así, en cifras generales os puedo decir que se han administrado el 80% de dosis recibidas, que son 5.582.493, de las cuales se han administrado 4.471.577. Que hay un total de población inmunizada del 2,8%, lo cual representa 1.342.485 personas. Que esto es absolutamente pírrico y que con estos números no podemos plantearnos absolutamente nada. ¿Qué está pasando? Obviamente que no están llegando vacunas. ¿Y qué están recomendando los científicos cada vez más? Pues que aquello que decíamos al principio, que no nos guiábamos mucho, va a tener que hacer lo que hagan, que es espaciar las dosis. Y esto es poner la primera dosis, al menos a la mayoría de la gente, para intentar paliar un poco el contagio. Como digo, la vanguardia se ha acabado en especial esta semana sobre el plan de vacunación y cómo va el rollo. Y dice que a dos meses de la primera dosis, menos del 3% de la población se ha inmunizado y la cifra de lo que se ha administrado varía de manera abultada entre comunidades autónomas. La gestión, hay que entender que la gestión de la vacuna ha sido centralizada, como todo el mundo sabe, por Europa, y que eso nos determina a todos. Las gestiones han sido determinadas por Europa, pero el reparto ha sido organizado por el Gobierno. En el ranking por comunidades autónomas, Andalucía, Aragón y Ceuta, con más del 85%, lideran la lista de las que más administran sobre el total de las dosis recibidas y permanecen a la cola. Por el contrario, el País Vasco, que solo ha administrado un 60%, y Baleares y Murcia, con menos del 75%. Vacunados con una dosis en España hoy hay un 9,4% de la población. Vacunados con las dos dosis, como decíamos antes, no llegamos al 3%. Y en total de vacunas administradas hay 4.471.777 personas que han recibido al menos una dosis. Con todo, como digo, Madrid, Ceuta y Melilla, en cambio, están ahora mismo en riesgo extremo, justo al revés del milagro extremeño, que es de las comunidades que más dosis ha inoculado y bajan los de los 1.400 casos por 100.000 habitantes a estar solo alrededor de los 50 en 40 días. Es más fácil, de todas maneras, controlar la población de Madrid, hay de Extremadura que no la de Madrid, por supuesto. En números absolutos, la comunidad autónoma que más dosis absolutas ha administrado es Andalucía, que ha administrado 878.194 dosis, lo cual tiene inmunizadas con pauta completa 244.000 personas. Luego, la segunda comunidad autónoma que más ha administrado dosis absolutas es Cataluña, que ha administrado 734.394, lo cual hace que tenga inmunizadas a 192.984 personas. Y la tercera, en dosis absolutas, es Madrid, que ha administrado 598.734, pero que tiene inmunizadas a 167.916 personas. Lo que pasa es que, claro, Cataluña y Madrid, al tener muchísima más población que el resto, pues la cosa se pone malamente. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y qué es que las múltiples vacunas, cuáles son las vacunas que se están administrando y cómo se están administrando? Como sabéis, las que se están administrando son las de Pfizer, AstraZeneca y Moderna. Las otras aún esperan la aprobación, pero es que la de Pfizer, con diferencia, es la que más se ha inoculado. Es el caso del 70% de las ocasiones. Y de ahí las consecuencias de los retrasos y las entregas desde inicios de año para el calendario de vacunación, que previera tener vacunados al 70% de los españoles, ya dicen que a final del verano. Al principio era al principio, acordarse. Y ahora es a final del verano. Así, sobre números absolutos, os puedo decir que Pfizer ha entregado a España 4.026.555 vacunas, AstraZeneca ha entregado 1.069.800 vacunas y Moderna ha entregado 387.600 vacunas. ¿Cuáles son las vacunas que esperamos tener, aparte de Pfizer, Moderna y AstraZeneca? Janssen, que es la que más prisa nos corre, porque resulta que es solo la que tiene una dosis. Novavax, que está por revisión. Urevax, que también está en revisión. Y Sanofi. Esto es lo que está esperando la Unión Europea. Mientras tanto, ¿qué estamos haciendo? Pues hay países de la Unión Europea que ya pasan de todo y se han dedicado ya a comprar y administrar tanto la vacuna rusa, Sputnik V, como la vacuna china. Como es el caso de Hungría y Eslovaquia, que también han comprado. Y Polonia, que tantea. Por ejemplo, perdón. Hungría ya ha administrado vacunas chinas. Austria y Dinamarca preparan una avianza con Israel. Eslovaquia ha comprado dos de la rusa y Polonia tantea a China. Ninguna de las dos cuenta con autorización de la Agencia Europea del Medicamento. Lo que puede ser un follón, porque si al final no es elegante. Si se la van a dar, imaginaos que hay gente que tiene una vacuna que sirve y la otra que no sirve. Lo hablábamos la semana pasada con el tema de los pasaportes sanitarios. Este es el escenario. Mucho podemos hablar de las vacunas. Pero mientras no suelte la vacuna, malamente, ¿sabes? Porque así no siempre. En cualquier caso, queremos irnos con una noticia esperanzadora. Y es que, acordaros que se hizo una prueba piloto, organizada por el Departamento de Salud de la Generalitat, por los grandes festivales de música de Barcelona, como el Primavera Sound, el Cruilla, el Sona y demás. Y el Hospital de Tanruti y la Fundación Contra el Sida. Acordaros que se hizo una prueba en la Sala Apolo, con un concierto con mil personas, en las que se hacían pruebas de antígeno al entrar. Y se tenía que llevar mascarilla, pero no era necesario guardar la distancia de seguridad. En aquella prueba fue todo un éxito, porque hubo 0% de contagios. Bien, pues el 27 de marzo se hace la segunda parte de esta prueba, que son tres partes. La segunda parte será el 27 de marzo, en el Palau de San Jordi, donde se hará un concierto de Love of Lesbian, organizada por la misma gente y con las mismas pautas, en la que por la mañana se harán pruebas de antígenos a las 5.000 personas que van a participar. No se guardará la distancia de seguridad, pero se tendrá que utilizar mascarilla para ir siguiendo, probando cómo va este asunto y cómo por fin va a tener el futuro los grandes acontecimientos musicales, deportivos y de todo tipo. ¿Y sabéis quién tiene entrada para eso? Yo. Así que yo os contaré en primera persona cómo es el experimento, porque ahí va a estar la Nuri, para explicaros a todos cómo va el rollo. Es de la Nuri, para explicaros a todos vosotros. Es dugunai beste berorik Zuremuxu en su abaño Es dugunai beste berorik Zuremuxu en su abaño Es dugunai beste berorik Zuremuxu en su abaño Es dugunai beste berorik Estáis escuchando una canción de Goya Es la canción de la banda sonora original Y aquel arre que ayer fue galardonada Con el Goya Que es una canción chulísima Que nos gusta muchísimo Y que por eso la he puesto yo aquí Para que nadie se pierda la canción Y por favor que nadie se pierda la película Porque la película es un peliculón De hecho yo creo que es de las mejores películas De este año Aunque la mejor película de este año Para mi gusto ni siquiera estaba nominada Que es la vampira de Barcelona Que es la que se llevó el premio De el público Del Festival de Sitges Pero bueno Aquí tenemos a aquel arre Como una gran película En la que casi todo elenco son mujeres Casi todo el elenco de dirección Producción y demás También son mujeres Así que nos alegramos mucho De que se haya llevado Unas cuantas Unas cuantas Unas cuantas estatuillas Y por supuesto Nosotros teníamos ayer Una apuesta en los Goya Nosotros estábamos Todas nominadas en los Goya Al mejor cortometraje Documental Con nuestra colega Amiga Y que ha pasado por este programa Mabel Lozano Con su documental Biografía del cadáver de una mujer Se lo llevó Lo ganó Y además hizo un discurso Fantástico y maravilloso En el que puso Toda la visibilidad del mundo En todas las mujeres Víctimas de trata Y prostitución Y también puso el foco En los puteros A ellos se dirigió En el discurso Mabel Lozano Cuando les dijo Que miraran a esas mujeres Que ellos solo veían Su desnudez Pero que en realidad Estaban desnudas de derechos Sí señor Estamos felices Mabel De que te hayas llevado Ese Goya Por biografía del cadáver De una mujer Y esperemos Y esperamos Que estés aquí pronto Para cascar conmigo un rato Y contarme Todo el chisme de la gala Así que estamos Absolutamente felices La mejor película Y las mejores Las mejores Gala Se lo llevaron Se lo llevó La película de las niñas Que personalmente Es una película Que me gustó bastante Porque parecíamos Yo y mis colegas En el cole de monjas Cuando éramos pequeñas Pero Bueno Y también Adu se llevó Otros Otros Goya Se llevó Concretamente Mejor director Intérprete Y el mejor Actor protagonista Revelación Total Que se llevaron Unos cuantos Goya En cualquier caso Estamos muy contentos Por lo que digo De Mabel Pero Siempre hay alguien Que la tiene que joder Siempre hay alguien Que la tiene que joder Y ayer Se dejaron El micro abierto Los que estaban Retransmitiendo La gala de los Goya Que recordemos Que era exclusivamente Una retransmisión De radio Televisión española Y entonces Alguien dejó El micro abierto Y se escucharon Un chorro Un chorro De insultos machistas Como por ejemplo Mira esta Con los tatuajes De puta Puta Seguro Esta es una cobra Un micro abierto Con insultos machistas Lo peor de los Goya Las puertas del ocho Estamos recogiendo La noticia Que sale De la cadena Los medios de comunicación Han estado retransmitiendo En directo La llegada de los invitados A la sombra roja En una de las retransmisiones Se coló El sonido ambiente Y se pudo escuchar Comentarios machistas Y despectivos Sobre el aspecto físico De las actrices Que llegaban Al teatro De los ojos Málaga Por ejemplo Entre comillas Esta se llama Marta Nieto Y es la más buena De todas Porque las demás Eran todas Unos esqueletillos Decía un hombre A lo que respondía El otro Preséntamela macho Estos comentarios De las actrices Y sexistas Se han estado Produciendo Durante minutos Así Cuando llegaba La cantante Argentina Nancy Peluso Cargaban contra ella Había una cantante La Nancy Peluso La conversación Iba subiendo de tono Hasta llegar A los insultos machistas Abro comillas Una aparecía Un putón verbenero De toda llena De tatuajes No sé de dónde La han sacado Pero esta Joder Joder Digo Esta cobra Toda llena De tatuajes Que puta Puta Seguro Afirmaban Entre risas También hablaban De la periodista María Casado A la que acusaban De cogerse Una excedencia Y de ser maliciosa Y comentaban La llegada De la cantante Vanessa Martín Como enrollada Y la del actor Antonio Banderas Todo esto Nos sacó un chaval Que es periodista Que se llama Sergio López Que avisó por Facebook De que por favor Quitara en el audio Como digo Fue el primero En darse cuenta Se trataba De la retransmisión En el canal De Facebook De RTVE Que fue borrada Después Al ver lo que estaba pasando Que por cierto No es culpa De los periodistas Él aseguraba Que capturó las imágenes De ese directo Para denunciarlo De el periodista Es decir Él asegura Que capturó las imágenes De ese directo Para denunciarlo públicamente Tal y como está confirmado Por la cadena Que se trataba De la señal limpia Que la cadena pública Recibe para las redes sociales No era retransmisión oficial Y el sonido que recibía Era puro del estudio Se desconoce Por quienes son Ni qué trabajo Realizaban las personas Que estaban efectuando Dichos comentarios Bueno Pues una mierdeta más Para RTVE En su carrera Misógina Alocada Hacia el estrellato En cualquier caso Les deseamos Toda la felicidad del mundo A las premiadas Y los premiados Y sobre todo A nuestra compañera Querida Mabel Lozano Tú no entiendes Por personas como tú Desconfío de la gente Yo fingí que te quería Pero tú eres el que miente Y ahora tengo que enterarme Que hasta hablas mal de mí Qué grosero Qué bruto Y qué grosero Te perdono Porque sé que eres un pobre Por Dios Qué grosero Qué grosero Qué bruto Y qué grosero Eso tengo por llevarme con bandidos Como tú Vales madre Sí, sí Vales verga Vales madre Sí, sí Vales verga Una niña como yo No se toma la ligera El primer mito de España Hacía mucho tiempo Fue el caso de Benca No, presento a mi perro Porque está por allí Y esta vuelta a poner de moda Porque Netflix Ha sacado una miniserie Sobre el caso Nevenca El caso Nevenca Es el caso En el que un político español El primer caso En el que un político español Acabó condenado Por acoso sexual Que fue el exalcalde De Ponferrada Ismael Álvarez El cual nunca ha pedido discurso La concejada acosada Confisa que ya no espera Ningún arrepentimiento Como digo En Ponferrada Estos días Ocupa un lugar destacado En la parrilla informativa Porque Vuelve a ser noticia Por el estreno El viernes pasado En Netflix Del documental Nevenca La élite convirtió Hace 20 años Sin saberlo entonces La primera española En denunciar públicamente Un mitú Al llevar a función Al alcalde Con acoso sexual Estamos recorriendo Una noticia de la vanguardia El documental Es una foto fija De ese machismo Sin disimulo A supo cerrada Pero podía haber pasado En cualquier otro lugar Que campaba sus anchas En este país Hace solo dos décadas Bueno Solo dos décadas Y ya voy Mira lo que acabamos De comentar De la noticia De los Goya Ahí salen retratadas Las compañeras del partido De la concejal De Nevenca Que lejos de defenderla Ignoraron su particular Carvalho O la vecina Que le gritaba A mí no me acosa nadie Si no me dejo En una manifestación En defensa del alcalde Ismael Álvarez Y vuelve a escucharse Esa frase del fiscal José Luis García Ancos Que ha quedado Para la historia Usted Que no es la empleada De Itercor A la que le toca Del trasero Y tiene que aguantarse Porque es el pan De sus hijos ¿Por qué no dice Se acabó Y me voy? ¿Eh? Lo voy a repetir Lo que dijo el fiscal A la víctima Usted Que no es la empleada De Itercor A la que le toca Del trasero Y tiene que aguantarse Porque es el pan De sus hijos ¿Por qué no dice Se acabó Y me voy? Es inexcusable Pero si la de un representante Del Ministerio Público Dice mucho De lo que ocurría Y pensaba mucho En esa época Y ahora también El fiscal fue suspendido Por acoso procesal Y no pretendía Otra cosa Que criminalizar a Nevenca Y hundirla más aún Y desmotivar Su versión ¿Cuál se imaginar Cómo están dirigiendo Esta docu-seria Producida por Neutral Neutral Esas personas Que en 2001 Como están dirigiendo Perdón Esas personas Que en 2001 Defendieron Comunidades siguientes A Ismael Álvarez E intentaron Despresticiar a Nevenca Señalándola como drogadicta O directamente Considerándola como una loca Eso es lo que siento Y ninguna pregunta Y una pregunta Que seguro Que muchos se hacen ahora Es ¿Qué pasa por la cabeza Del exalcalde Al revivir el caso Con este documental? La vanguardia de contacto Ayer con Ismael Álvarez Que rehusó Participar En la docu-seria Ahora en el 2021 Es un ciudadano Más de a pie Que poco o nada Tiene que ver Con el alcalde de 2001 Cuenta los vecinos De Ponserrada A punto de cumplir Los 70 años Lleva una vida Muy familiar Qué láctima Es muy habitual Verle paseando Con sus nietos Dicen esas fuentes Que está centrado En los negocios Familiares De hostelería Y restauración Álvarez respondió Ayer A la vanguardia Con mucha amabilidad Que ha decidido No hacer ninguna declaración De ningún medio Sobre este caso Que le convirtió En el cine político Condenado en España Por aposo sexual Una etiqueta Que va a llevar De por vida Aunque el exalcalde No puede borrar Una información publicada Semanas atrás Por el Neonoticias Y el Vierta Noticias Esto es un negocio Económico para alguien Y nada más Si tú las noticias Que es lo que Álvarez Respondió Recoge esa información Al preguntarle A un periodista Su opinión Por el documental De Nevenka Podría decir tantísimas cosas Pero no voy a entrar En el niño Las cosas siempre Se hacen por dinero Si no hay dinero De por medio No se mueve nadie Entonces ahí Está muy claro Eso es lo que dijo El alcalde El silencio De la exalcalde Por el tema Ha sido absoluto Igual que el de Nevenka Lo que desbarataría La tesis De la historia Callada Desde hace dos décadas La vida actual De la exalcalde Nada tiene que ver Con el momento Más dorado de Álvarez Que tuvo mayoría absoluta Tras mayoría absoluta Presa la incorporación De una joven Nevenka Fernández Al equipo municipal Del PP Conficiada por el concejal De Hacienda Y nombrada así Al mismo tiempo Teniente alcalde En esa época Tenía una red clientelar Tremenda Recuerda en declaraciones De la vanguardia A la vanguardia Charo Velasco Que en 2001 Encabezaba la lista Del PSOE En ese alintamiento Y una de las pocas personas Que estuvo desde el primer momento Al lado de Nevenka Presa ser rivales políticas Lo que cuenta Charo Viene a su cuento Para entender Ese exagerado sentimiento De propiedad Y poder del alcalde Con todo lo que le rodeaba Con independencia De vecinas personas O bienes materiales Y explicaría también Una escena Que muchos vecinos De Ponferrada Igual querrían En estos momentos borrar Y que ahora Con todas las campañas Del Me Too Sería irrepetible Tras la primera sentencia Condenatoria Contra el alcalde Por acoso sexual Hubo en Ponferrada Dos manifestaciones La convocada Para jalear Y defender La honorabilidad de Álvarez Que sumó A unas 4.000 personas Y la que organizaba Para apoyar a Nevenka Que no reunió Ni a 300 Eso es Es una manchita En el pueblo de Ponferrada Claro Velasco Desconoce Si el exalcalde Es ahora un tierno Abuelo O a que se dedica A sus nietos Como dicen algunos Pero le cuesta creer Que había cambiado tanto Con el paso del tiempo No olvidemos Que jamás ha pedido perdón Ni se espera que lo haga Aunque Nevenka Dice que en esta docu-serie Que a estas alturas Ya no espera ninguna disculpa En el documental De Nevenka Es un viaje del tiempo Una lección magistral Para constatar Que las cosas Han cambiado En las últimas dos décadas Yo discreo De lo que dice El de la vanguardia Porque Vemos lo del ayer De la cadena SER Vemos la decisión Del Tribunal Superior De Justicia de Madrid Prohibiendo las manifestaciones La cosa no ha cambiado tanto Pero bueno Le recomendamos mucho Mucho El documental Para que veáis Lo que pasó hace 20 años Para las que no lo han visto Que lo vean Y para sobre todo Para esas que se creen Que todo el feminismo Ha empezado con ellas Hace 10 minutos Que vean que hay Con el mismo Antes del interno Soy mujer salvaje Serena Danzante Percibiendo los ciclos Que viven en mi interior Y te miro Y me miro en ti Y me cuido Y te cuido así Reconozco mi sombra Y la abrazo con gratitud La magara que descubrí Es la sabía que habita en mí Somos cueva, semilla Bosque, océano y calor Yo venero mi cuerpo Dulcemente Mis arrugas son tiempo En movimiento Ni me corto las puntas Ni aprieto los dientes Con el pecho abierto Camino bajo el sol Ni me corto las puntas Ni aprieto los dientes Con el pecho abierto Camino bajo el sol Hay que hablar hoy De una cosa De geopolítica De la gorda De geopolítica De la gorda Porque esto no se ve Todos los días Y es el viaje Del papa A Irak Esta irá Y por qué habla Esta del papa Porque eso sí Es geopolítica De altura Los viajes Del papa Francisco En los ocho años De pontificados Se han diferenciado De los de sus antepesados Porque no ha tenido Como destino Los grandes centros Católicos del mundo Como Europa Sudamérica O regiones de África Bueno Aunque yo me acuerdo Del papa yendo a México Y no querer ver A las familiares De las víctimas De los desaparecidos De Ayotzinapa Si no lo digo Reviento Ahora ha sido el turno De Irak Cuya región De Ur Se cree que nació Abraham Considerado el padre De las tres principales Relaciones monoteístas Del mundo Y es el hogar actual De la minoría cristiana Que está al borde De la extinción Debido Entre otras razones A la persecución De grupos raciales Como la autodenominada Autodenominado Estado Islámico En lo que había sido Un punto ácido De la visita Que durará tres días El papa Francisco Se reunió este sábado Con el principal Líder religioso chiita El Ayatola Ali Al-Sistani Por ello El papa Francisco Viajó A la ciudad sagrada De Nasdaq A unos 160 kilómetros Al sur de Bagdad Principal centro religioso De esta rama del Islam Y centro de peregrinación De chiítas De todo el mundo El Ayatola Es una de las figuras Más poderosas del Islam Y sus fatuas Edictos religiosos Hicieron que muchos musulmanes Se movilizasen en 2014 Contra el Estado Islámico Con la creación De multitud popular En enero de 2019 Recuerda La agencia EF Ali Al-Sistani Pidió investigar Los crímenes atroces Perpetrados Por los yihadistas suníes Contra algunas minorías De la sociedad iraquí Durante el encuentro El papa agradeció Al gran Ayatola Que levantase la voz En defensa De los más débiles Y perseguidos Afirmando que lo sagrado Es la importancia De la unidad Del pueblo iraquí También subrayó La importancia De la colaboración Y la amistad Entre las comunidades religiosas Para que cultivando El respeto recíproco El diálogo Se pueda construir Al bien de Irak De la religión Y de la entera comunidad El viaje pastoral Que comenzó el viernes pasado Es el primero Después de 15 meses Después de la pandemia La visita ha sido calificada No solo de alto riesgo Por cuestiones de seguridad Sino también Como cuestiones sanitarias Desde enero Los casos de COVID Se han significado En Irak El propio papa de mérito Benedicto XVI Señaló Los riesgos del viaje Creo que es un viaje Muy importante Lamentablemente Ocurre en un momento Muy difícil Lo que también Lo convierte en un viaje Peligroso Por razones de seguridad Y por el COVID Y luego está la situación Inestable de Irak Acompañaré a Francisco Con mis oraciones Porque yo mientras Me quedo aquí En el castillo este Donde vivo Y paso Y me quedo Con mis zapatitos rojos A esta invertidumbre Resuma el ataque Con diez cohetes Ocurridos este miércoles Contra bases militares Iraquíes Donde se alojaban Las tropas estadounidenses El portavoz del Vaticano Mateo Bruni Señaló que la intención Del viaje Va más allá de riesgo Y es mostrar La cercanía del papa Con aquellas comunidades Cristianas amenazadas Este es un viaje particular También para la seguridad Claro Pero es un gesto de amor En esta tierra En su pueblo Y a los cristianos Se comprende bajo esa lógica Que no quiere decir Perder de vista Cómo se hace El papa ha dicho Que ha ido a Irak Porque Irak es una tierra Martirizada Desde hace siglos Irak como peregrino De la paz Dice Bueno La agenda del papa Incluye una misa En campo abierto En una cancha De fútbol Que tendrá En su itinerario En las ciudades de Bagdad Mosul Erbil Nayak Y Tarasco Francisco Quien tuvo que aplazar Este viaje Siempre ha señalado Su intención De visitar la región Pienso constantemente En Irak Dijo el papa A donde quiero ir El año que viene Con la esperanza De que ese país Pueda enfrentar el futuro A través de la búsqueda pacífica Y compartida Del bien común Bueno pues ya Talidad Como bien El cristianismo en Irak Es una de las iglesias Más antiguas del mundo Y si no la más antigua Del mundo Y está peligrosamente Cerca de la extinción Los que nos quedamos Debemos estar preparados Para enfrentar El martirio Le dijo Barda A la BBC En 2019 La presencia cristiana en Irak Se remonta casi a la misma Apareciendo la religión En la historia De hecho Son muchas más Las localidades Y los lugares Nombrados En la Biblia Que están ubicados En este país Que los que se ubican En la llamada Tierra Santa de Israel O los territorios palestinos Su punto de inicio Podría ubicarse En el siglo V Cuando el concilio De Nicea Se registró La presencia De obispos En la región De Mesopotamia Después Vino la creación De la iglesia oriental Con fuertes raíces De la zona Norte del país Y con el establecimiento Del monasterio De San Elías En las cercanías Del actual musul Durante el siglo VI En el artículo Para The Conversation De Ramak Kutis Profesor de Ciencia Política De la Universidad de Nebraska Escribió Que la mayoría De los cristianos Irakíes Son étnicamente Asirios Y pertenecen A la iglesia del oriente Una de las tres grandes ramas Del cristianismo oriental Su idioma para la adoración Es un dialecto de arameo Lenguaje que supuestamente Hablaba el propio Cristo Por mí Es muy interesante todo esto Por eso os digo Que valía la pena Hablar de este viaje Tan 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 concreto De nuestro amigo El Papa Paco Seguiremos informando Rata inmunda Animal rastrero Escoria de la vida A defesio mal hecho Infra humano Espectro del infierno Maldita sabandija Cuanto daño me has hecho Pues el rata de esta semana Es para todos y cada uno De los actores políticos Y judiciales Que han prohibido A las mujeres manifestarse O concentrarse Este 8M En cualquier punto De la Comunidad de Madrid Ha sido un acto Absoluto De misoginia política Y judicial Por el que se han merecido El rata de esta semana El delegado de gobierno De la Comunidad de Madrid Y todos los jueces Del Tribunal Superior De Justicia de Madrid Que pretenden Que las mujeres Se queden en casa Para todos ellos Por ser Unos misoginios Ahí va el rato Alimaña Culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio Y te desprecio Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito Maldita sanguijuela Maldita cucaracha Pues hasta aquí hemos llegado A partir de la semana que viene A partir de la semana que viene Nos hacemos magazine Y nos hacemos magazine Porque vamos a introducir Dos secciones fijas nuevas Una sección de humor Que nos la da un compañero De esta casa Para que ya os diga que se es Y una sección de música Porque estamos recibiendo Alegremente Y con muchísima alegría Muchas pruebas De gente que quiere Que pongamos su música De grupos que están empezando Y que quieren que les dechemos un cable De grupos que no es que estén empezando Pero que ha llevado un tiempo Y que también quieren salir En DLV Radio Así que hemos decidido Que cada semana Le daremos un espacio A esos grupos musicales Que quieren que los escuchemos A través de las ondas En DLV Radio Aprovecho para hacer un llamamiento Para que todo aquel Que quiera salir Que tenga algo que cantar Y algo que explicar En DLV Radio En referencia a producción musical Y nos lo haga saber En nuestro correo electrónico O a través de nuestra página web O de nuestras redes sociales Y aquí tendremos cada semana Un ratito Para dar nuevos talentos de la música Por lo demás Pues ya sabéis Esta semana estamos Como siempre En el decreto nuestro De cada día En directo Por nuestro canal de YouTube Los martes a las 9 y media Y en Política Activa Los jueves A las 9 y media también Y todos los programas De esta casa Laura Negra El taquígrafo El guate cuántico Arras El informativo Los datos del COVID Todo Todo lo que vamos haciendo La mamá Morra Pichelera Y todo aquello Que ya conocéis De sobra Y nuestro programa de música Cada noche De 10 a 2 Os dejo Nos vemos la próxima semana En DLV Radio Como siempre Cuidarte mucho Y ser felices Porque un bicho rastrero Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito